qué onda gente de youtube estamos en otro vídeo más pero en este vídeo que como que no estoy en mi canal gente como que no estoy en mi canal nada mentira hoy estamos en un vídeo pero molestando a dan y qué tal amigos como están aquí dan y tú todos sí y eso puede ser algo chicos un nuevo vídeo bueno chicos en el día de hoy estamos en un nuevo vídeo en el cual que estamos estamos aquí con cristancho y bueno chicos este vídeo se trata bueno 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 va a ser algo un poco divertido en el tema de que me va a trolear completamente y bueno chicos básicamente él me va a tratar de hacer como en sí o sea en resumen me va a hacer como la vida imposible para hacer el subvio pues por lo menos deberíamos tener un pequeño avance y todo el tema listo primero vamos a coger madera no sé la verdad es que no entiendo hola una bruja bueno dios santo bueno ok chicos pues se trata de que pues esa persona bueno el cristo me va a hacer como básicamente como la vida imposible y ahí va la bruja la ahí va la ahí va la profesora matemática eso les digo que ya ya tengo que huir y todo el tema y bueno pues necesitamos conseguir madera y todo eso listo bueno vamos por aquí por aquí y bueno chicos encontramos acá un idioma encontramos aquí un idioma bueno un poco disponible recuerden que él pues como que me básicamente como lo que va a hacer él es como ponerme mobs o incluso pues empujarme si alcanza si estoy minando todo el tema entonces bueno chicos pues usted no lo van a ver porque él está no podría ser el fin del hombre araña a la burger si ven que ahí ahí está ahí está ahí está y está completamente a ver por aquí mis de trabajo por favor gracias bueno a ver aquí va el palé que es aquí podría ser el fin no 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 tengo que irme ok ok ya monster hunter de nuevo otro bueno chicos vamos a ser vamos a tratar de como sobrevivir lo más rápido posible necesito conseguir comida por favor necesito conseguir comida porque soy tengo un hambre por favor tengo un hambre de a ver a ver a ver a ver en este momento estoy que que no me lo estoy creyendo no me lo estoy creyendo ok vamos a hacer esto por aquí dios santo es que ya ya estoy pero tengo un hambre tengo un hambre en el juego porque es que bueno dirán dirán ahí tienes hambre completamente no 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 a ver vamos a hacer esto por aquí tengo un hambre que ni siquiera puedo sobrevivir es que tengo doble corazón y no no puedo hacer esto listo bueno bueno donde por aquí deberían haber ovejitas o algo acá no dios no no Casi me caigo, casi me caigo Qué susto Ya no tengo No tengo ni para caminar Es que ya creo que No, ya creo que Malo, muy mal, muy mal Mal ahí, mal ahí Nos va a tocar de nuevo sobrevivir En el tema de esto Y bueno, pues también A ver, vamos a poner esto por aquí A ver Va a tocar ya Ya no, no creo que ni pueda sobrevivir Entonces ya saben que es lo que pasará Podría ser el fin del hombre araña Mal, 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 mal Mal ahí, bueno Tengo más oportunidad porque ya Por lo menos ya tenemos algo más sobrevivir A ver si como solo yo mejor Que yo creo que sí Ya tengo la oportunidad de conseguir madera ¿Qué pasó? Es que Dios santo, ¿quién fue? Bueno, yo creo que sería A ver, por favor No Ahí va Ahí va, ahí va No Amigo Ahí va, súper bien Una espalunga Uh, oveja, oveja, oveja Oveja ¿Todo bien? ¿Todo correcto, ovejita? Me toca ¿En serio? ¿Esto no está permitido? Por favor Esto no está permitido Es que ya Dios santo Dios mío Es que ya Ya No, no, no Ya me estoy mareando hasta Ya me estoy mareando hasta en la vida real No, lo que faltaba Necesito No ¿Qué hace? Voy a refugiar un momentico Porque Dios santo Es que me dio un efecto de náuseas Y eso es súper feo O sea, es que Ay, Dios mío ¿Qué? A ver Pensé que era él Eh, ok No, es que ya Ya me estoy No Ya No, ya Ya valió Ya valió Ya valió Lo que faltaba Es que lo que faltaba Tenemos aquí una pequeña presencia Acabo de Ver un huevito De Ok Prefiero No No Dios No me deja poner No me deja ponerla No 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 Mi horno Mi horno Bueno Por lo menos tengo Acá Por aquí Por aquí A ver Por favor Dime que Ay Dios santo Esto está muy Muy pesado Esto está muy feo Ya Oye Danitutos ¿Cuándo va a parar la náusea? Es que Ah Hierro 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 Bien 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 Pues uno de hierro No pasa nada No pasa nada No pasa nada Va todo bien Todo correcto Eh Bueno Ok 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 Ya Ya tenemos aquí a alguien Eh Prefiero irme La verdad No 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 ¿Qué hace? Ay Yo ya estoy Dios mío Dios mío Es que ya Prefiero con luz Listo Es que prefiero dar un poquito de luz Porque ya No es que ya la náusea Ya la náusea está ¿Qué? ¿Qué? Eh Ok 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 Yo me voy 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 de aquí Yo me voy de aquí Por favor Yo me voy de aquí Me voy de aquí Prefiero irme de aquí ¿Listo? Me voy de aquí Por favor Alguien me empujó Alguien me empujó Por favor Alguien me empujó A ver Tengo un plan ingenioso A ver Vamos a cavar A excavar por aquí ¿Por qué no? Ya Ya creo que Está súper mal O sea ya No quiero que Por favor Por favor Esqueleto Amadito Mío Bueno por lo menos Para los lobos Listo para los lobos A ver Por favor Yo quiero irme de la calle Dios santo Es que ya Ya estoy ¡No! A la boca No No Dios santo Es que ya me quiero ir de acá Ya me Quiero irme a Alguien me está empujando Es que yo no entiendo O sea al parecer Aquí hay alguien Bueno 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 A ver Vamos a subir por aquí A ver Pasemos por aquí ¿Listo? Alguien me está empujando Es que Ah ok Ya Pensé Pensé que alguien Me estaba empujando La verdad Pero ¿What? ¿Pero por qué me puso Agua acá? ¿Por qué me puso Agua acá? No entiendo No entiendo No entiendo Pero bueno Ok 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 Vamos a tapar eso Por aquí Entonces ¿Cuándo prendo? ¿Cuándo prendo? Un ahogado Un ahogado Un ahogado Al parecer ¿Eh? ¿Pero por qué tanto ahogado? ¿Por qué tanto ahogado? Eso sí ya no es normal Eso no es normal Eso no es normal Eso no es normal No es normal Para nada ¿Por qué tanto zombi? ¿Por qué tanto zombi? Díganme No Voy a morir Voy a morir Gracias Muchas gracias Por ahí un lobo lo mató Sí 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 Gracias Muchas gracias Por favor alguien me ayuda Ya estoy Por favor Ya quiero el día El día Por favor Ya quiero que amanezca Por favor No quiero nada más que eso Ya estoy Ya estoy cansado Estoy muy cansado la verdad Estoy muy cansado por esto A ver No quiero que nadie me siga Y todo el tema Aunque Uh Habría humesicado Hijo de Es que estaba ahí Estaba ahí Está ahí Es que está ahí No Por favor Ayuda Ayuda Voy a morir Voy a morir Voy a morir No voy a morir Voy a morir A morir No Dios Por favor Ayúdenme Ayúdenme Dios tanto Quiero que metan su like Comenten y suscribanse Y activen la campanita Porque ya Ya Está mucho asco Es que está mucho asco